... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de City Sports a través de Radio City, la 101.7, en frecuencia modulada desde la ciudad de Cabacupé. Un saludo también a toda la gente que ya nos sintoniza a través de TV4 y FM en la capital del azúcar a través de Alternativa FM, en el sur del país, en las colonias unidas. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de la Copa Libertadores de América porque arranca una nueva semana, una semana clave de todo punto de vista, para los equipos paraguayos, sobre todas las cosas para Olimpia, ¿no? Porque el equipo de Cano está obligado a ganar el día de mañana, si es que quiere seguir teniendo alguna chance de clasificación en un grupo que se presentó bastante parejo desde la previa, pero en el cual no se esperaba que Olimpia tenga de repente tantos problemas como los que está teniendo, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es así, ¿no? Olimpia solamente ha conseguido dos puntos en lo que va de la competición, mientras que el resto ha hecho mejor las cosas. El gran déficit del decano es que ha perdido, no ha ganado sus dos partidos como locales. Empató con Cerro, empató con Peñarol y perdió su partido de visitante. Ahí está un poquitito el cuide la cuestión de Olimpia. Entonces, mañana tiene que ganar el siguiente partido local que tiene, que va a ser el último, o si no, puede ir despidiéndose de esta actual edición de la Copa Libertadores de América. Incluso si por ahí llega a perder, sí queda Montemay, ya no va a tener ninguna chance, ni mínima siquiera. Por eso la obligación más bien es para Olimpia, por eso es más clave para Olimpia que para los otros. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad tanto Libertad y Cerro Porteño tienen una brillante oportunidad ya de asegurar la clasificación de manera anticipada y de esa manera poder meter un poquitito más la cabeza y todo en el Campeonato local. Conste que así y todo, mechando equipos, ellos son los que están peleando por el título de Campeonato Apertura. Entonces, aquello que había dicho Cardona en su momento, de que les quiero ver a Cerro y a Libertad cuando tengan doble competencia, bueno, se ha visto, se ha visto que igual, igual a Libertad y a Cerro les va bien. Jueguen quienes jueguen, tal vez no con el mismo fútbol, pero sí con los mismos resultados, en gran medida, que son los victoriosos. Mientras que Olimpia no le ha ido del todo bien cuando puso equipos alternativos, ni siquiera cuando puso equipos completos tampoco. Pero bueno, esa es la situación. Así está la cuestión. Este es el tema definitivamente dentro de lo que representa esta Copa Libertadores de América, que arranca el día de hoy para los equipos paraguayos con el compromiso de libertad ante el Caracas en Venezuela. Partido que se va a jugar a las 18 con 15. Va a ser este compromiso en el cual el equipo liberteño ya está con las posibilidades de conseguir la clasificación de manera anticipada si es que gana. Porque si gana va a ir a 10 puntos. Recordemos que en la Libertadores clasifican los dos primeros. El partido se va a jugar en el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela. El Guma va con 7, siendo el único invito de este grupo B, escoltado por el brasileño atlético paranaense, que tiene 4. Mientras que Caracas y Estronges están con 2. Por eso, a ver, si Libertadores gana y no gana a Estronges, y Estronges vamos a suponer que empate va a ir a 3 puntos. Lo máximo que podría llegar es a 9, después ganando sus próximos dos partidos, incluyendo la Libertadores. Mientras que Libertadores ganar ya va a ir a 10. Y si Libertadores gana, evidentemente el equipo del Caracas va a quedar con 2 y a lo máximo que va a poder llegar es a 8. Por eso hoy está la chance de que si Libertadores gana y Estronges no lo hace, entonces ya clasifica el equipo de Libertadores a la siguiente vuelta. ¿Qué pasa si Estronges le gana al atlético paranaense? Bueno, Estronges va a ir a 5 puntos y podría llegar todavía a 11. Y el atlético paranaense que está con 4 podría llegar todavía a 10, igualando con Libertadores. Y ahí habría que ver el tema de diferencia de gol y compañía. Esto siempre es pensando en positivo que Libertadores gana. Por eso, la manera ya directa de que Libertadores clasifique hoy, o que clasifique ya en esta fecha, es ganando su compromiso y que Estronges no gane. O sea, que gane paranaense o que termine empatado. En seguida hablamos un poquitito más de los números. El entrenador liberteño Daniel Granero reservó a muchos de los futbolistas que han sido titulares. Incluso, yo no estoy de acuerdo muchas veces con esto porque Libertad tiene un plantel que... A ver, ¿qué podés considerar titular? ¿Héctor Villalba o Antonio Barreiro por derecha? No sé, cualquiera de los dos. ¿Qué podés considerar titular? ¿Roke Santa Cruz o Tacuara Cardoso? Cualquiera de los dos. Ahí el único titular titular ha sido hasta ahora Julián Ciso. A ver, Lorenzo Melgarejo es otro de los titulares habituales. Hoy está anunciado, Melgarejo. En el medio sector, los volantes que tiene... Y eso que está lesionado Huguito Martínez. Eso que Boca Negra ahora juega desagero central. Libertad es el único lugar donde tiene problemas habitualmente es en la zona central de la EF. Sí, ya lo recuperó a Alexander Barbosa. Es cierto. A nivel internacional, la vez pasada hizo un muy buen partido. Pero hoy no está anunciado Alexander Barbosa. Ya está recuperado Diego Viera. También. Entonces, bueno, hay que ver finalmente cómo conforma la zona defensiva central. Pero a lo que voy nomás es que Libertad, en el sector donde más problemas ha tenido, es en la zona central de la EF. Iván Piris ha jugado de lateral derecho en el último partido. Veremos. Hoy está anunciado Mayada. Hoy se anuncia el retorno de Miguel Samudio. Ya ha recuperado también. Ya ingresó en los últimos minutos del partido contra General Caballero. O sea, Libertad tiene demasiado en varias posiciones de la cancha. Demasiado. Entonces, es muy difícil hablar de titulares y suplentes en este equipo de Libertad. Excepto, creo, hoy día, por rendimiento. Julio Enciso y Lorenzo. Martín Silva, Julio Enciso y Lorenzo Magarejo. Para no ser. Porque en un partido de volantes centrales te juegan un par, en otro partido te juega otro par. Cristian Rivero, por ejemplo, hoy no está anunciado como titular. Y Cristian Rivero, ¿quién va a decir que es suplente? Ya reapareció Iván Franco en el último partido. Tiene mucho, Libertad. Demasiado tiene, Libertad. Y eso sin hablar de los pibes, ¿verdad? Estos son todos jugadores hechos. Por ejemplo, el equipo anunciado para hoy es con Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, José Canales y Miguel Samudio. Ven, ni boca negra no está ahí. Es Viera con Canales. Que me parece una dupla central más natural. Canales que no ha tenido muchas oportunidades de que vino Barbosa. Incluso llegó a ser prestado a otro club, pero volvió. Y es un zaguero central que tuvo muy buen ritmo nivel cuando apareció en Libertad. Después fue a Nacional. Estuvo en Sol de América. Y ahora volvió a Libertad. Y me parece que tranquilamente puede ser el titular. O sea, a lo que voy. Mejor que Barbosa es. Para mi gusto, ¿verdad? Viera con Canales en la dupla central. Mientras que Miguel Samudio va a ser lateral por izquierda. En el medio sector, por derecha, Antonio Vareiro. Ramón Martínez. Ernesto Caballero. Rodrigo Bogarín. Lorenzo Melgarejo. Y Julio Encisa. Acá hay muchas variantes tácticas que se pueden dar. Muchas variantes tácticas. Un doble seis con Ramón Martínez y Ernesto Caballero. Rodrigo Bogarín volanteando por derecha. Y Lorenzo Melgarejo por izquierda. Vareiro de media punta con Enciso. O Vareiro por derecha. Melgarejo por izquierda. Bogarín de enganche. Y Enciso de nueve. Demasiadas variantes tácticas. Con este medio campo. Hasta quería hacer un 4-4-2. Bueno, Vareiro de ocho. Ramón Martínez Caballero de seis. Y Rodrigo Bogarín de diez. Queré cambiar la figura de vuelta. Bueno, lo pone a Lorenzo Melgarejo por izquierda. Rodrigo Bogarín por encima de la línea de volante. Y Enciso de nueve. Querés hacer un 4-4-2. Lorenzo Melgarejo ha jugado el 70% de su vida de puntero por izquierda. Lo pone a... Incluso en esta libertad ha jugado más de media punta por izquierda que de medio campista o de lateral. Para mí acá... Para mí acá es... Vareiro, Ramón Martínez, Caballero, Ovarín. Enciso y Melgarejo. O sea, fíjense toda la cantidad de variantes tácticas que tiene este equipo de libertad. Solamente de medio campo para arriba. Y... ¿Cómo publican algunos colegas? Pues va con línea de 5. Vareiro viene abierto por derecha. Melgarejo viene abierto por izquierda. Ramón Martínez de ocho. Viejo seis Caballeros y viejo Diego Garín. ¿Eh? Y de siete Vareiro, de nueve encisos y de once Melgarejo. Para graficar un poquitito, va a desentiendan un poquitito más. Aunque ahora ya no... Los chicos de ahora ya no saben más cómo era el siete, nueve y once, ¿verdad? Puntero por derecha, puntero por izquierda y... Delantero centro. Muchísimas variantes. Realmente lo de libertad, a mí me sorprende... Lo único que me sorprende mal es que nos hayan contratado buenos aéreos centrales. Y que hayan dejado ir a unos cuantos en su momento. Es cierto, se le lesionó también Luis Cardoso. Lo dejaron ir a Pablo Basilo, que para mí anda jugando en muy buen nivel en 12 de octubre. Pero ya cumplió su ciclo. Trajeron a este Barbosa, que no es bueno. Diego Viera, lamentablemente, se fue en lesiones hasta ahora. Pero creo que puede ser una muy buena dupla Viera con Canales. El día de hoy, en este partido, ante los venezolanos. Un cuadro venezolano que anuncia Alan Baroja, Eduardo Fereira, Carlos Rivero, Robert Quijada y Sandro Notaroberto. Cada apellido raro que tiene estos muchachos. Edson Castillo, Carlos Suárez, Waku Osei Bonsu, el africano, Brian Ortega y Saúl Guarirapa. Arriba con Samsung, Akinjoa. Ay, juepete. Akinjoa. El equipo de Francesco Stifano. Bueno, así entonces las alineaciones. Un cuadro de Caracas que, bueno, lo hemos visto contra Libertad en el partido de acá, en donde ganó el equipo de Humarelo. Con algunas que otras complicaciones en determinados momentos. Pero no demasiadas. No demasiadas. Y les decía que hoy Libertad puede clasificar. ¿Por qué? Porque a la misma hora van a jugar Diestronges y Paranaense. En territorio boliviano. Entonces ya hoy mismo el cuadro de Humarelo podría asegurar su pasaporte a la siguiente ronda de esta Copa Libertadores de América. La tabla de colocaciones dentro de este grupo B indica que Libertad tiene 7 puntos. Paranaense con 4, Caracas con 2 y Diestronges con 2 unidades. Repito, ganando Libertad va a ir a 10. Si Diestronges gana va a ir a 5. Ahí todavía no va a estar clasificado Libertad porque Paranaense también podría llegar todavía a 10 después. Y Diestronges si gana podría llegar a 11 todavía. El que ha eliminado sería Caracas. Pero si hoy gana Libertad va a 10. Diestronges empata o pierde. Va a quedar en 3. Caracas va a quedar en 2. Ya ninguno de los dos va a poder alcanzar a Libertad. Y clasifican 2. Sí podría alcanzar o pasarlo para la ANAense. Pero ya no importa mucho el tema de la posición. Lo importante es clasificar a la ronda de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y tras ese objetivo para el equipo Gumarelo el día de hoy. Me parece que están dadas las condiciones por nivel. Están dadas las condiciones por lo que ha hecho hasta ahora el equipo Gumarelo. Sin sobrarle demasiado en lo futbolístico. Sí, reitero, tiene demasiado en lo táctico. Creo que las armas para corregir alguna situación dentro del trámite de un partido. Las tiene a mano Daniel Garnero. El asunto está en que Garnero a veces parece que tiene todas las armas y las usa mal. Es la gran duda que hasta ahora seguimos teniendo sobre Daniel Garnero. Dudas que ya la vimos cuando estaba en Guaraní. Cuando estuvo en Olimpia. Estando en Libertad mismo el año pasado en la semifinal de la Sudamericana. Pero ¿quién le va a quitar lo bailado también a Garnero? Que supo ser campeón con los tres equipos. Pero bueno, esperemos que en la Copa hoy Libertad ya pueda aprovechar. Sus hinchas así también lo quieren. Porque si ya aprovecha hoy, si hoy ya clasifica el equipo Gumarelo. Va a tener más colchón para tomar con mayor fuerza todavía este tramo que viene del campeonato local. Porque en la próxima fecha enfrenta a Olimpia a un rival directo todavía. Cierto, parecería ser el mano a mano con Cerro. Pero si Libertad le llega a ganar a Olimpia la próxima fecha. Le da un golpe de knockout al decano. Y ahí sí definitivamente ya va a ser con Cerro. Y si por ahí Cerro pierde con Guaraní. Tú puedes ampliar a cuatro la diferencia en la tabla de posiciones. Es del campeonato local. Bueno, pero esa es otra historia. Esa es otra historia de la que ya vamos a estar hablando seguramente. En la semana. Aquí en City Sports. A través de Radio City, la 101.7. City Sports con Salvador Icar. City Sports con Salvador Icar. Un poquitito de rollo pesado para convertir con ustedes en esta siesta. En donde aquí en la ciudad de Cacupé tenemos todavía el cielo totalmente nublado. Un clima que se ha tornado un poco más agradable evidentemente. Teniendo en cuenta lo que hemos tenido en la mañanita temprano. Hoy llegamos a una mínima de 12 grados. Ahora la actual temperatura es de 17 grados. Cielo parcialmente nublado. Ya no se anuncian lluvias para el día de hoy. En un principio de esta mañana hablábamos de las posibilidades de lluvias en la cordillera. Pero al menos ahora la meteorología dice de que estaremos por acá nomás ya con el tema de las lluvias. Pero también ha bajado el margen de la máxima. La máxima primero era de 24. Después de 22. Y ahora se estanca en 18 grados. O sea, así como está el clima más o menos ahora. Es lo que vamos a tener en el resto de la tarde. Al menos aquí en la ciudad de Cacupé. Bueno, ya hemos hablado de Libertad. Hoy también tenemos que hablarles de Cerro Porteño. El ciclón juega mañana como visitante en Santa Fe. Ante el equipo del Colón. Un cuadro de Cerro Porteño que está muy cerca también de la clasificación. Recordamos que Cerro ha ganado sus partidos jugando como local. Y eso evidentemente lo pone al tope de la tabla y con esta brillante oportunidad. Cerro también ha hecho bien las cuentas en lo que va de esta copa. Encima contra Colón en aquel primer partido en la olla jugando bastante bien. Vez pasada contra Peñarol jugó relativamente bien el primer tiempo. En el segundo no. Pero puso lo otro que muchas veces le cuestiona a Cerro. Que es la actitud. Y terminó ganando el partido. Que era lo más importante. Y aquel empate en la primera fecha contra Olimpia. En donde fue superado ampliamente en lo futbolístico por el equipo de Olimpia. Por lo que finalmente aquel punto terminó siendo un punto que se ganó para el equipo Azul. Partido correspondiente al grupo G. Recordemos que el equipo de Colón es el escolta. Tiene cuatro unidades. Colón también si gana va a estar en posición de clasificación. Colón ha ganado su partido local a Peñarol en la fecha número uno. Después ha tenido que venir un par de veces a Asunción. En uno ha perdido y en el otro ha empatado. Aunque a Olimpia le debió haber ganado. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Fue superior a Olimpia. Incluso dos goles. Dos jugadas de gol muy mal anuladas por los árbitros. Y bueno, incluso con un pedido de puntos que no se le va a dar. Colón pidió a la Colmebol los puntos perdidos. O sea, los dos más perdidos contra Olimpia. En el Defensor del Chaco la semana pasada. Eso no va a acontecer. Porque las pruebas, que la televisión, que la repetición, que bla bla bla. Eso no va a suceder. Eso no se ha dado. No hay precedente y no va a acontecer. Lo único que se puede cambiar de repente a través de un video. Porque eso de haber cobrado 1-6 entra todavía dentro del error arbitral. Dentro de lo natural en el fútbol. Sin embargo, de repente expulsarle a un jugador. Eso sí se ha dado. Que le expulsaron a un jugador. Era de libertad. No recuerdo bien quién era. Creo que lo habían expulsado a Rodrigo Rojas. Cuando estaba en libertad. Y después en el video se vio que él estaba por lo menos a tres cuadras del lugar donde ocurrió el tema. Y el árbitro se confundió. ¿Se acuerdan a la segunda manilla? Lo puso en aquella oportunidad. Bueno, eso se revió. Pero no al marcador de un partido. Eso es absolutamente imposible. Bueno, aunque de la Comebol cualquier cosa puede esperar. A propósito de eso, esta mañana comenzó el juicio. Oral y público. De Alejandro Domínguez Wilson contra José Luis Félix Chilabert González. Primer testigo del caso. La encargada de todo lo que es judicial en la Comebol. Bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla ese asunto también. Vamos a dar un seguimiento. Aunque me sorprendió a Marinoni el abogado de Chilabert que sale. Dice, aunque no tenemos todas las pruebas, estamos para pelear. O sea, no sé. Me dejó medio nosay ese asunto. Cuando que tanto se decía que tenían todo como para probar y ahora... No sé. En realidad en este caso el que se defiende es José Luis Chilabert. Porque la demanda es de Alejandro Domínguez. El asunto es que mucha gente cree que Chilabert es el que demanda por la denuncia que hace Chilabert. Y por lo que Chilabert dijo. Chilabert siempre mantuvo una postura de que quiere llegar al juicio. Por más que ya podía haber llegado a un acuerdo hace rato. Pero vamos a ver. Oye, pelu una mueve. Asunto vea. Bueno, vamos a Cerro Porteño. Va a jugar mañana contra Colón. El equipo asurrana viaja a Santa Fe. Sin Alan Benítez, que está lastimado. No va a formar parte del plantel entonces Alan Benítez. Recordando que Colón viene de caer ante Arsenal en la penúltima jornada. Que se ha jugado en la Argentina. Está con 16 puntos a 4 del cuarto. Con solo 3 unidades en juego para continuar en carrera dentro del campeonato argentino. En el torneo doméstico Colón ganó 3 partidos. Empató 7 y perdió otros 3. 17 goles a favor y 17 en contra. No es la mejor campaña de Colón en el campeonato argentino actualmente. Esa cuestión es así. Pero igual, Colón en su estadio es fuerte. Ante Olimpia demostró que igual puede ser un rival muy peligroso en los futbolísticos. Sin el Pulgar Rodríguez. Pero sí con Farías. Entonces no hay que descuidarse del equipo de Colón. Que además ganando lo va a igualar a Cerro Porteño. Entonces, evidentemente, la intención del cuadro argentino va a ser esa. Ganar el partido para seguir en la lucha directa por la clasificación. Y con muchas chances. Con muchas chances porque al ganar sus dos partidos de local, bueno, entonces sería evidentemente el candidato principal a la clasificación. Así como lo hace Cerro Porteño. Pero para eso tiene que ganarle. Y la novedad que mañana va a retornar el arquero titular Burián. En el equipo de Colón de Santa Fe ante el cuadro de Cerro Porteño. Bueno, sin dudas, toda la atención estará centrada también en este compromiso. En lo que puede hacer el representativo azulgrana. Por sobre todas las cosas, veremos finalmente quién termina reemplazándolo al suspendido Rafael Carrascal. Al no estar del todo bien Robert Irizamota, que era el reemplazante natural para hacer el doble 6 con Pica Lucena. Aparece Damián Boadilla, como el principal candidato a jugar allí en la zona defensiva. Y veremos si termina jugando de volante por derecha Enzo Jiménez, por Ala Menítez. O si es Antonio Galeano. Me late que va a jugar Antonio Galeano. Enzo no viene haciendo bien las cosas. Y veremos. Veremos finalmente. Pero me parece, me parece que va a terminar jugando este partido Antonito Galeano por el sector derecho. Por eso el más probable equipo de Cerro Porteño para el choque de mañana es con Jan Fernández en el arco. Con Alberto Espínola como lateral por derecha. Los centrales Juan Patiño y Andrés Duarte. Y Alexis Duarte. Y lateral por izquierda Alan Rodríguez. En el medio sector, Antonio Galeano o Enzo Jiménez. Damián Boadilla o Robert Piris da Mota. Ahí están las dudas. Ángel Cardoso Lucena. Claudio Aquino. Y no sé si van a jugar Fernando Romero y Moreno Márquez. ¿Qué quieren que les diga? De visitante. Me parece que finalmente va a jugar, puede terminar jugando Leo Rivas de lateral izquierdo. Alan Rodríguez de volante por izquierda haciendo un doble lateral allí. Claudio Aquino de media punta o de enganche. Por delante de la línea de cuatro. Y de punta a punta Marcelo Moreno. Me parece que esa es la mejor opción que está manejando el chiqui. Y además al decir solamente un punta con Marcelo Moreno, estaríamos mintiendo. Porque tanto Alan Rodríguez como Antonio Galeano en realidad pueden terminar siendo dos extremos muy interesantes. Con un doble seis como Boadilla y Pica Lucena. Un doble seis joven, rápido, dinámico, de buena recuperación y de salida rápida. Que si ellos recuperan y salen rápido por los costados. Ya sea con Galeano por derecha o Rodríguez por izquierda. Más allí volanteando, jugando de enganche Claudio Aquino. Y de 9-9 Moreno Martín. Yo creo que Cerro puede tener muchísima llegada. Por eso me parece. Y conociendo un poquitito como suele plantear Chiqui y como piensa. Me parece que ese va a terminar siendo el equipo para el partido del día de mañana. Bueno, veremos. Pero lo cierto es que Cerro, ganando el compromiso del día de mañana. El equipo azulgrana va a sumar 10 puntos. Lo va a dejar a Colón con 4. Peñarol y Olimpia. Peñarol tiene 3. Olimpia tiene 2 puntos. Si Cerro gana, va a 10. Olimpia gana, va a ir a 5. ¿Cómo clasifica Cerro mañana? Ganando y empatando Peñarol y Olimpia. Cerro gana, va a 10. Colón va a quedar en 5. Peñarol va a ir a 4. Olimpia va a ir a 3. Olimpia a lo máximo que podrá llegar es a 9. Peñarol con 4 a lo máximo que va a llegar es a 10. Colón a lo máximo que va a llegar también es a 10. Pero tienen que enfrentarse. Colón y Peñarol se van a sacar puntos. También Colón y Olimpia se van a sacar puntos. Y así está la cuestión. Así está la cuestión en este grupo. Pero ganando. No importa lo que pase luego en los otros partidos. Ganando Cerro. Ya está. Porque los otros van a sacar puntos. Entonces me parece que no hay mucho que hablar al respecto. La misma cosa para Libertad. Si ganan Libertad ya está. Con 10 puntos es virtualmente imposible que te elimines. Ya tiene que ser un triple empate con 10 puntos. Y que tu diferencia de gol sea peor que la de los otros. O sea que los 3 puntos que ganaste ganar. Luego hay 1 a 0 mintes. Y los 3 puntos que perdiste perder por goleada. Así más o menos el análisis. Rápido. Numéricamente hablando. Que se puede hacer. Con relación a. A esta cuestión. Bueno. Y ese es el tema. Ese es el tema. En la próxima fecha. Después Cerro va a visitar a Peñarol. El 17 de mayo. Y Colón recibirá. El 18. A Olimpia. Recordemos que 0 tampoco va a poder contar con Sergio Díaz. Que tiene una grave lesión de vuelta en la rodilla. Del 16 de mitad. Y justo cuando estaba empezando otra vez a retomar su nivel. Se volvió a lastimar. Sergio Díaz. Bueno. Ya hemos hablado también de Sergio Porteño. Entonces. Nos queda contarles. Con relación a. Olimpia. El equipo de Cano. Olimpia está más complicado. Pero para Olimpia. A ver. No. No hay que complicar mucho el tema con. Con lo que vamos a decir de. Olimpia. Olimpia tiene que ganar. No hay. No hay otra historia. No hay otra historia. Olimpia tiene que ganar. No tiene. No tiene tiempo. Ni espacio. Para nada más. El de Cano. Tiene que triunfar. En su partido. El día de mañana. Olimpia va a pasar a ser segundo con 5. Olimpia está último en la tabla de colocaciones de este grupo G. Con dos puntos. Dos empates. Conseguidos los dos como local. Si Olimpia gana va a ir a 5. Lo va a dejar a Peñarol. Último con 3. Y vamos a suponer que. Vamos a ir al caso positivo para Paraguay. Que Cerro le gane a Colón. Cerro va a ir a 10. Olimpia va a pasar a ser segundo con 5. Colón con 4. Peñarol con 3. Si Cerro y Colón empatan. Cerro va a ir a 8. Colón 5. Olimpia 5. Ahí sí que se va a apretar todito la cuestión. Si Colón le gana a Cerro. Colón también va a ir a 7. Olimpia va a ir a 5. Si gana su partido. Con ese resultado. A Olimpia. A Olimpia. Desde todo punto de vista. Mañana le conviene que no pierda su repote. Porque a ver. Olimpia. Si gana mañana. Va a ir a 5. Y Colón también gana. Colón va a igualar con Cerro en 7 puntos. Pero. Olimpia tiene sus dos próximos partidos de visitante. Cierto. Su último partido de visitante va a ser en la olla. Ah. Y va a ser. Casi un hecho sin público de Olimpia. ¿Por qué? Porque el comisario Aona. Solicita. Y ya pasó los antecedentes a la Conmebol. Y también a la Asociación Braguaya de Fútbol. De que a partir de ahora todos los clásicos se juegan solamente con público de un enchar. O sea de un club. Que el local solamente lleve público. Que ya no haya público visitante. Por más 1200, 1700, 2200 que sean los visitantes. Que la policía no está. Que la policía no está. O sea. Debería ser así. No sé. Para evitar problemas. O si no. Ya es a llegar a 50 y 50. Como antes. Pero eso es imposible. Hoy día porque ya no se juega todo solamente en el Defensoreo. Todo en Ciudad del Este. Cerro juega en su cancha. Yo creo que Olimpia de local. Si quiere jugar en su estadio. Lo juega en su estadio. En el Defensoreo. Sin público cerrita. Y Cerro en su cancha. Sin público olimpista. Así. Así va a terminar siendo este asunto. Así que vayan preparándose nomás los olimpistas. Que se querían ir a la olla para la última fecha. Olviendo. Bueno. Así está el tema. Así está el tema en la Copa Libertadores de América. A Olimpia no le conviene que pierda Cerroo. Aunque si Olimpia gana. Igual Olimpia. Igual Olimpia después. Olimpia igual. Aunque gane mañana. Tiene que ganar sus próximos dos partidos para clasificar. Si gana uno y empata el otro. Igual también puede clasificar. Pero ahí ya no depende de sí mismo. Ahí iría a nueve puntos. A nueve puntos. Si gana uno. Si gana mañana va a cinco. Gana el siguiente. Empata la última fecha con Cerroo. O a viceversa. Empata en la penúltima. Y le gana Cerroo. Va a quedar con nueve puntos. Muy peligroso con nueve puntos. Lo más probable es que con nueve termine empatando en puntos. Ya sea con Colón. Peñarol. O con el mismo Cerroo. Y ahí habría que ver el tema de diferencia de goles. Así que. Está feo el tema para Olimpia. Pero tiene que ir por parte del equipo de Olimpia. El club Olimpia. Lo primero es lo primero. Ganar el día de mañana. Lo segundo. Si se puede después ganarle a Colón en Santa Fe. Fantástico. O por lo menos un empate. Y lo tercero. Lo último. Y tal vez. Lo más difícil. Pero a la vez. Ya ha demostrado que puede. Porque ya lo hizo en el campeonato local. Y a la vez. Creo que va a ser lo más sabroso para el olimpista. Es ganar en la última fecha. Acerro en la Olimpia. Y ahí buscar su clasificación. O ahí poder clasificar. Así está la cuestión. Este es un poquitito. Este es un poquitito el pantallazo que podemos hacerles de la Copa Libertadores de América. Tendremos a los equipos paraguayos entonces. Compitiendo. El día de hoy Libertad. 18-15 contra Caracas en Venezuela. Mañana 18 horas. En Santa Fe. Cerro Porteño ante el equipo de Colón. Mañana 20 horas en el Defensores del Chaco. Olimpia contra Peñarol. Los dos partidos del día de mañana. Con la transmisión de Radio City. A través de la 101.7. Junto a la cadena del gol. Los dos compromisos. Que podrían ir definiendo las cosas. En el Grupo G. De la Copa Libertadores de América. En esta su edición. 2022. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a dar un batallazo de todos los partidos que se van a jugar esta semana por la Copa Libertadores de América. Caracas va a enfrentar a Libertad hoy a las 18.15. A la misma hora y por el mismo grupo. El Diestron, que es de La Paz, enfrenta al Atlético Paranaense. Mientras tanto, a la misma hora, a las 18.15, en Venezuela el Deportivo Táchira enfrenta a Emelec. También el día de hoy, pero a las 20.30, estudiantes de La Plata Reciba Nacional de Montevideo. Independiente petrolero en Bolivia al Palmeiras. América de Minas Gerais contra Atlético Mineiro. Clásico de la zona. No es clásico en realidad. Porque allá el clásico es Mineiro contra Cruzeiro. Pero bueno, son dos equipos de la misma ciudad que chocan en este grupo de la Copa Libertadores. Mañana a 6 de la tarde, Talleres contra Flamengo. Colón contra Cerro Porteño. A las 20.00, Always Ready contra Boca en La Paz. Deportivo Cali contra Corinthians en Colombia. Olimpia con Peñarol en Asunción. También mañana, pero a las 10 de la noche, Tolima contra Independiente del Valle en Colombia. Y Sporting Cristal contra Universidad Católica de Chile en el Perú. El jueves, Fortaleza recibe a River Plate en el Brasil. A las 18.00, a las 20.00, el jueves, Bragantino contra Vélez en Braganza Paulista. Y en Lima, Alianza a las 22 horas el jueves. Alianza recibe a Colo Colo. Son los partidos de esta fecha número 4 de la Copa Libertadores de América. Y en Lima, alianza a las 20.00, el jueves, Bragantino contra Vélez, Bragantino contra Vélez, Bragantino contra Vélez, Bragantino contra Vélez, Bragantino contra Vélez. Aunque, ganando sus tres partidos, al llegar a 10 puntos. No, ya está, ya. No, imposible. Las derrotas anteriores hacen de que ya no tenga chances. Pero sí, está por aquello de la dignidad y además la posibilidad de, no sé, dar el batacazo. Porque el rival va a ser Independiente de Avellaneda. General Caballero de Mallorquín, en el marco del Grupo G de la Copa Sudamericana, a las 20.30 horas, reciben a Defensores del Chaco a Independiente. Arbitraje del chileno Gamboa. El rojo de Mallorquín solamente tiene un punto, producto de aquel empate en casa en la primera fecha ante la Guaira. Mientras que Independiente acumula seis unidades. Independiente está obligado a ganar también, porque él se hará ese líder con nueve puntos. Y seguramente se hará, le va a ganar a la Guaira. Recordando que en la Sudamericana solamente clasifica uno. Por eso les decía lo de General Caballero que está virtualmente. Porque vamos a suponer, gana hoy General Caballero, va a ir a cuatro. Y se hará, le gana a la Guaira. Ahí ya clasifica, ahí se hará, ya va a ser inalcanzable para General Caballero de Mallorquín. Y sí podría ser alcanzado por Independiente, podrían empatar en 12 puntos. Pero si se hará, gana hoy y pierde Independiente, se hará prácticamente, estará clasificado. Bueno, el equipo comandado técnicamente por Eduardo Domínguez, Independiente, llega a este partido con la preocupación de la derrota ante Lanús por el Campeonato Argentino, el pasado día sábado. Bueno, General Caballero anuncia a Gustavo Arevalos, Miller Marecos, Junior Barreto, Leandro Corulo y Tomás Lescano, Elías Alfonso, Walter Rodríguez, Guillermo Auché, José Vera y Kevin Fernández, Junior Marabel en la línea ofensiva. El equipo comandado técnicamente por Luciano, Ariel Taylor, que hasta ahora no ganó un solo partido desde que lo reemplazó a Gustavo Badilla. Ni empató siquiera. Independiente jugaría con Sebastián Sosa, Gonzalo Asís, Sergio Barreto, Juan Manuel Inza Urralde, Alex Cerro, Lucas Rodríguez, Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Soñora y Tomás Pozo, Leandro Venegas y Gastón Tocni. Los 11 anunciados por Independiente. En una jornada en donde la Policía Nacional está muy, pero muy preocupada, sobre todo el tema de eventos deportivos, comisario Gabón la cabeza, porque han sido filtrados videos. Hay una tremenda interna entre las barras de Independiente, que son tres las más fuertes. Dos se han unido contra una que está. E incluso ha habido videos de amenazas de que iban a trasladar toda su interna a Paraguay, de que iban a venir acá en Paraguay a sacarse todas las cuentas. Que incluso uno de los sectores está emparentada con una de las barras fuertes de Cerro, y el otro sector de Independiente, que es de los más viejitos, está emparentada, hermanada les diría, porque sé a qué me refiero, con prácticamente todas las barras de la Olimpia. Y hay un largo amorío, que alguna vez le había contado, alguna vez le había contado, entre las hinchadas de Independiente y Olimpia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con todas esas amenazas, con todas las pruebas, incluso en la frontera han quedado detenidos integrantes de ambas facciones, con armas de fuego de grueso calibre. Supuestamente los que pasaron, pasaron limpios. Pero, la ayuda que pueden tener acá, lo que sí que ellos se declararon la guerra, y que la batalla, que el campo de batalla va a ser Paraguay. Esperemos, primero, que el trabajo de prevención sea bueno, que se continúe lo que se hizo en la Argentina, y que se evite cualquier cosa. Y si sucede algo, hoy me ha habido hincha y pañen mombó, preso, así como quedaron en su momento aquellos hinchas de Colón, así como quedaron en su momento aquellos hinchas de Santos, de Corintia, que se quedaron por muchísimos días en la sombra. Porque, nuestra policía tiene que demostrar, no pueden venir, no pueden estos argentinos estar desafiándose abiertamente, de que van a venir a saldar sus cuentas acá en Paraguay. Como si fuese que en Paraguay, y leía a un colega argentino, a Pablo Barrosa, justamente al respecto, que si ese es el pensamiento que tienen, están muy equivocados, porque en Paraguay sí se ha tenido dureza con las hinchadas extranjeras. Sí, se ha tenido dureza con las hinchadas extranjeras. Hay que decirlo. Y ojalá que esta vuelta sea así. Porque estos tipos encima están metidos en la dirigencia, que bueno, como acá también, como en otros clubes, están metidos en la dirigencia, respaldan a tal o cual candidato. Independiente está dividido en dos o tres partes, a nivel dirigencial, a nivel de barras, y cada grupo dirigencial tiene los subargos. ¿Para qué les voy a contar si saben cómo se maneja este asunto? Bueno, ojalá. Ah, y la primera determinación de nuestro policía, como es un equipo visitante, tenían que tener por Conmebol un sector para ellos. En este caso iba a ser el sector sur. Y entonces el resto del estadio, el resto de lo que se iba a habilitar, iba a ser preferencias para la gente general caballero de Mallorquín. ¿Qué ocurre entonces? Las barras de Independiente van a estar en las dos graderías. Una va a estar en su y la otra va a estar en norte. O sea, hoy Independiente va a ser local en el Defensores del Chaco. ¿Van a separar a los argentinos por una cuestión de seguridad? Está bien. Está bien. Pero, ojalá que eso sea de prevención y que no sea porque ahí en el Defensores luego te bajan nomás la área sur y te da 150 metros la vuelta y trae lo que hoy desplatea ahí sobre la calle sobre la calle Portugal Sarambizos lo cree. Campo de batalla. Realmente ese es el lugar donde puede ser el campo de batalla y espero que el comisario Bajona y su equipo estén sabiendo. Y en la calle de la comisaría segunda luego. O sea, ahí esté nomás luego. Ahí es donde más épicas peleas de barras se han dado. Entonces está así la cuestión. Bueno, a lo que quiero llegar nomás más allá de los argentinos y todo esto ¿Qué diferente hubiese sido? Claro, igual iba a ser más problemático si así se jugaba a Mallorquín. Pero hoy Independiente va a ser local en el Defensores del Chaco. Independiente tiene mayores posibilidades de traer hinchas al Defensores del Chaco que el General Caballero de Mallorquín. Y más todavía que el General ya está virtualmente eliminado. Pero vayamos al caso igual. Buena promoción. Se juega a Mallorquín. Tiene un estadio para 10.000 personas. Le das 600 entradas a los 700 entradas a los argentinos. Y vos llenás tu estadio. Se va tu pueblo. Se va tu gente. Primer partido internacional aquí en el estadio Karen Du. El choque de los rojos. El rojo de Mallorquín contra el rojo de Avellaneda. MNG. Fiesta total. Azueto de Mallorquín. Nambren a la llave de la ciudad. Al más campeón de la Libertadores. Nambren. Hace el show que vos quieras. Pero el partido en tu cancha en tu pueblo con tu gente. Pero no. General Caballero va a tener que venir 270 kilómetros para jugar su partido de local entre comillas ante Independiente. Bueno. Ya el año de inteligencia dirigencial. Ah no. Pero no se habilitó por la Comebol. Y cualquier estadio no se habilita por la Comebol. Pepe Atú ya se su caballero dañan de peso y este boí. Y nuestra dirigencia incluyendo la general Caballero de Mallorquín con tal de no quedar mal y de no mancharse a un chiquitito con Alejandro Domínguez y la Comebol ni siquiera solicitó una revisión ni siquiera pidió ni siquiera exigió jugar. El equipo de Laquidáneo juega en el estadio de techo. Una ciudad que está a 60 kilómetros de Bogotá. El estadio de techo acá para la audiencia cacupeña el estadio de techo a ver la cancha del teniente es más estadio que el estadio de techo. Pepe Aveja es pa'istema bebe. La cancha del 8 es mucho más estadio que el estadio de techo donde se juega. Incluso ahí está en una pista de baile y se estaciona en una cantina allá en el fondo. No, hombre. Pero yo jugué a partidos internacional. ¿Por qué? Porque ellos exigen jugar en su cancha. Que está a todas las dimensiones que tienen una capacidad mínima y más todavía en la sudamericana. La Libertadores es otra historia. Pero en la sudamericana no cada estadio que ves. Pero, ni antes de allá protestar. No, ¿Cómo vamos a protestar? No, ¿Cómo vamos a playar nosotros a Alejandro? No, Alejandro, presidente, presidente. A pesar de ayer regarla por un 100 mil dólares más, por un 100 mil dólares más, por un 300, no, perdón, 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 por un 300 mil dólares. 300 mil, 300 mil, 300 mil, no, por 900 mil dólares cedemos nuestra localía. Exigimos, no, no exigimos, no hacemos nada, no, pues ya, vamos, ¿Cómo vamos a ver 300 mil dólares? Y no olvidamos del pueblo, no olvidamos de la gente que nos puede acompañar, no importa que no tenga chance, hace un gran show, los rojos se enfrentan, el rojo de Mallorquín contra el rojo de Bayanera, un campeón de América, inaugura, ahí puede ser incluso la inauguración oficial de tu estadio, porque iba a ser el primer partido internacional de General Caballero jugando en Mallorquín, la inauguración oficial del estadio Carendú a nivel internacional con la presencia nada más y nada menos que el más campeón de América de todos. Pese a ti o pebe, vende a la pebe, vende a la pebe, vende a la pebe, pero, la ñane dirigencia o véndese, pero de otra manera, por 300 mil dólares tu partido local lo terminás jugando de visita. Bueno, ya con esto cerramos por hoy City Sports, en instantes, a partir del día de hoy, dos por uno, de 14 a 15 horas, a las 15, ya llega Pop Music con Raúl González, hasta las 18, luego Back Home, a las 20 horas, Charlie Alemán con el Retro Tour, a las 22 City Club con la presencia de Albert DJ, y a partir de las 0 horas hasta las 5, la colección del comisario que empalma a las 5 de la mañana con Coetit, Pura Gei, y a las 7 retornamos con Raúl para cada Coupé City. De mi parte es todo por hoy, que tengan buen resto de jornada.